No, madre, pobre madre, creo que ahí sí me dejó nada. ¿Qué? Sí se puso a todo. ¿Te voy a defender, Paco? Todavía ni empieza el programa, todavía ni empezamos la junta, ya me tocó regaño. ¿Por qué lo regañas? Porque no hizo... Su tarea. Y no llegó al avance, que hoy le tocaba. Yo lo cubrí ayer porque llegó después de... Y entonces ya vine yo, y hoy no lo hizo otra vez, amigo. Pues como ya era el mambo, me voy a amarrar hoy. Le vamos a... A ver si cae. ¿Qué va a meter? Solo a los que tengan la capacidad y tú te sientes ofendido. Imagínate que te digo, los que tengan la capacidad... No hay tendencia. No hay tendencia. Aquí ando muy feliz en el programa hoy, con puro chisme, muy sabroso. Sí conozco a su hermana, perfecto. Pues por Arely y yo conocí a María Fernanda. Le echaste a mi... ¿Hay capacidad o no? A ver, Willy. Claro que hay capacidad. ¿Dónde está tu solidaridad, chef? Pues ya te dije que era payback, ¿no? Así que... ¿Qué le echaste? Willy, ¿qué te ayudó? Este feliz viernes para todos. Mucha incundia, mucha alegría. ¿Les gustó mi peinadito? Eso. Y mi vestido tan... Muy bien. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. ¡Gracias!